Entonces lo que quiero es trasladaros el compromiso que yo tengo como Lendacari, pero que tenemos también como partido, de presentar una iniciativa que denominamos Gasteis Capital, que es una iniciativa no del Lendacari, sino que es una iniciativa presentada por el Lendacari, pero para ser liderada en conjunto con el Ayuntamiento de Gasteis, con la Diputación Foral de Álava, pero no solo entre las instituciones públicas, sino también con los empresarios alaveses, con la Universidad del País Vasco, con Vital Cucha y con la Cámara de Comercio, para juntos aprovechar que Vitoria Gasteis es una de las diez capitales más avanzadas de Europa y, por lo tanto, utilizar a Vitoria Gasteis como auténtico motor político y económico de la sociedad vasca. Con un mensaje muy claro a la ciudadanía, de esperanza a los gasteistarras, pero de esperanza a toda la sociedad vasca. A pesar de las dificultades, vamos a sacar este pueblo adelante. Y queremos hacerlo, además, con ese liderazgo de Vitoria Gasteis. Me preguntaban, una de las preguntas me decía Lendacari, ¿qué cantidad económica es la que se prevé? Bueno, de los proyectos que nosotros hemos puesto sobre la mesa, para los próximos cuatro años, la cantidad que en estos momentos ponemos sobre la mesa es 936 millones de euros. Esta es la cantidad de la que está, en principio, prevista esta iniciativa, Gasteis Capital, que tiene, como sabéis, diferentes acciones en diferentes áreas. Este es nuestro compromiso. Repito, no es el compromiso de Lendacari. Lo que sí es cierto es que, como Lendacari, creo que hay que transmitir esperanza. Hay que transmitir esperanza aquí en Gasteis y hay que transmitir esperanza en Euskadi. Estamos golpeados por las noticias negativas un día y otro y otro y otro y otro. Pero Gasteis es una ciudad con futuro y Euskadi es un país con futuro.